Oye, aquí estoy Solo estoy, oh no, oh, oh Me ha descendido, parezco un loco Pero no es así Llega un momento, solo a mí me dejó Ya me estoy, oh no, oh no, oh no, oh Me pienso, pero me traiciono Ya no creo en la vida, la vida no va Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí No creí ese amor, me lloré a donde hay nadie en la vida de la noche Lloro de corazón, lloraré mi cesa, borrando mis penas en un vaso de cesa Me chile en el barrio y te lo cланgo por las marmas, 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 marmas Y me digo que soy alemán, y me bendiga, y me bendiga, y me bendiga Y me bendiga, y me bendiga, y me bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!